Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de Mira Cómo Hacerlo. En el video de hoy aprenderemos acerca de cómo hacer mandalas en Corel Photo Paint de forma personalizada. Existen diversas aplicaciones donde puedes hacer creaciones creativas. En estas podrás editar, usar sus herramientas para elaborar archivos como mandalas. Entre estas aplicaciones es Corel Draw y Corel Photo Paint, la cual ha ganado muchísima popularidad en todo el mundo por sus amplias opciones de creación llamativas e interesantes. Y lo cierto es que en nuestro canal hemos hablado en diferentes ocasiones acerca de esta aplicación, para que aprendas a instalarla, etc. Pero en esta ocasión en particular queríamos hablar acerca de cómo crear mandalas, por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video. Comencemos. Pues bien, como sabrás, Corel Draw es una de las aplicaciones más utilizadas para realizar dibujos. Y es que esta aplicación es bastante sencilla de utilizar, y lo mejor de todo es que es muy intuitiva. Y de hecho si no sabes utilizar esta aplicación, en nuestro canal tenemos diferentes tutoriales acerca de esto, por lo que te invito a que le eches un vistazo. Pero en esta ocasión queríamos hablar acerca de cómo podemos crear un mandala. Para esto lo único que debes hacer es dirigirte a la aplicación de Corel Draw, y una vez acá debes crear tu lienzo. Posteriormente te vienes en la parte superior donde dice archivo, y ahora vas a seleccionar donde dice... Posteriormente lo único que debes hacer es dirigirte al apartado izquierdo, para poder ingresar las diferentes figuras. Yo te recomiendo que primero comiences haciendo figuras guías. Puedes ayudarte con Shift y Control. Simplemente vas colocando las diferentes figuras poco a poco. Por ejemplo, en este caso voy a colocar un círculo central, y luego voy a ir colocando diferentes círculos a los lados. Simplemente lo vas copiando y pegando poco a poco, para que de esta manera lo puedas posicionar donde quieras. Acá cabe destacar que todo esto es completamente a tu gusto y a tu imaginación, ya que tú mismo le debes dar el toque que más quieras. Simplemente lo vas completando, y poco a poco vas creando tu mandala, para que así le vayas dando diferentes formas, etc. E incluso puedes modificarle el color. Simplemente seleccionando la figura, y vas a elegir la herramienta de relleno. Simplemente seleccionas las figuras, y en la parte superior le colocas los colores, para que así lo vayas modificando poco a poco. Y tú, ¿pudiste crear mandalas en CorelDRAW? Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada, para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo, y adiós.